Muchas gracias, señorías. Quiero empezar, y de la misma manera que han empezado otros proponentes, otros intervinientes, trasladando nuestras muestras de condolencia y nuestro pésame a familiares y también aprovechando el objeto de esta proposición. Trasladársela a todos los servidores públicos del Ministerio del Interior. Quiero trasladar también el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista a todas las personas que han estado al frente de la lucha contra esta pandemia, haciendo especial atención a quienes se dedican a nuestra seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías autonómicas y locales, a los funcionarios de prisiones, a los agentes forestales, a los trabajadores de la seguridad privada y a aquellos que se dedican a la protección civil. Muchas gracias a todos. Vaya por delante el apoyo de este Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario Socialista, a un servidor público que ha decidido hacer cambios profundos en el Ministerio del Interior. A un equipo que impulsa políticas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. A un equipo que quiere fomentar la igualdad dentro de la policía y la Guardia Civil. Para combatir las mafias retrata de personas, para combatir el terrorismo, la ciberdelincuencia o la delincuencia organizada. Muchas gracias, señor Marlaska. La verdad, señorías, que ponen ustedes muy difícil poder debatir unos términos razonables. Lo digo porque cuando uno apela a la emoción y, sobre todo, cuando uno se intenta apropiar de instituciones del Estado, como es la Policía o la Guardia Civil, caemos en un error muy grande, señor Alona. Muy grande. Luego le propondré dos ejercicios de imaginación para seguir su línea, a ver si logro entender cuál es su proceso mental para traer hoy aquí esta proposición de ley que, como decía el anterior interviniente Podemos, lo único que hace es enfrentar en un momento en el que hay unir. Pero ya pasaré a ese punto, señor Alona. Miren, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista lleva años defendiendo la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Años. Pero no solo la equiparación, también la defensa de sus derechos laborales y también estando en coordinación y colaboración con sindicatos y asociaciones. Nosotros no hacemos política sindical. Nosotros no queremos utilizar a sindicatos y asociaciones para nada. Nosotros defendemos aquí, en el Congreso, propuestas que afecten al fondo y al funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fíjense, señorías, qué es el sentido de Estado para el Grupo Parlamentario Socialista. El sentido de Estado para el Grupo Parlamentario Socialista es adoptar y hacer suyo un acuerdo que firmó un Gobierno anterior y cumplirlo en sus términos. En los mismos términos. Eso es sentido de Estado. Eso no es politizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, señor Alona. No lo es. Eso es sentido de Estado, el que usted carece. Fíjense. Cuando este Gobierno llegó al Ministerio del Interior, no se encontró ni una sola acta de las reuniones que había mantenido el Gobierno del Partido Popular con sindicatos y asociaciones. Pero tampoco había ningún informe jurídico sobre el acuerdo. Pero es que tampoco había ni un solo euro reservado en el Ministerio de Hacienda dedicado a la equiparación. Cero. No había nada. Por cierto, señor Gutiérrez, bienvenido otra vez al Congreso. Recuerdo una vez una intervención que tuvo ahí con el señor Zoido cuando estabas en torno al Banco Azul y se lo digo también al señor Cambronero porque quizá deberían releer otra vez las actas y sus intervenciones. El señor Gutiérrez, recuerdo que le dijo al señor Zoido, muy claro, 500, 500, 500. Ese es el precio de la equiparación. Si no hay 1.500 millones de euros, no aprobaremos su presupuesto. Eche cuentas y dígame si después de haber aprobado el presupuesto había 1.500 millones de euros. No había ni un solo euro, señor Gutiérrez. ¡Les engañaron! Miren, en este periodo de tiempo, en estos dos años, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido una subida del 20% en su salario. Se ha cumplido el último tramo de la equiparación y hay una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado para crear una comisión de estudio en el Senado porque es la Cámara Territorial para que se pueda debatir de qué manera se pueden soltar los problemas jurídicos que plantea una propuesta de este tipo. Se ha acordado un plan de infraestructura rotado 600 millones de euros para mejorar cuarteles y comisarías y se ha creado una oferta pública de empleo de más de 5.000 plazas. Díganme si esto no es apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Les voy a decir lo que no es apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es traer aquí, a debate público, en este Congreso, en un momento de crisis económica, política y social, una propuesta de subida salarial para solo un colectivo, cuando hay otros colectivos que solidariamente han aportado su trabajo en esta crisis. Y le voy a decir los dos ejercicios de imaginación, señor Alona. El primero de ellos es que diga usted la verdad. Ese sería el primero importante, que todos pudiéramos hacer ese ejercicio de imaginación. Pero el segundo quizá le cueste un poco más. Imagínese que un grupo político, por ejemplo, Vox, imagínese que en el mes de febrero se traía a esta Cámara un real decreto para aprobar la subida del salario de los funcionarios públicos. Y resulta que ese grupo político que hoy ha aprobado una subida del salario de un colectivo dentro de los trabajadores públicos no apoya la subida. Usted dígame si eso es congruente o es incongruente. Yo creo que a la vista resulta que es claramente incongruente que ustedes en el mes de febrero dijeran que no apoyaban una subida de los salarios públicos y hoy, precisamente hoy, traigan esta propuesta aquí. Y miren, le voy a hacer otro pequeño apunte ya que otros compañeros que me han precedido seguro que lo harían y lo han hecho mejor que yo cuáles serían los argumentos jurídicos, por lo tanto, no me voy a detener. Me voy a detener en el argumento económico que ustedes dan para sustentar una subida de sueldo que afecta a cientos de miles de trabajadores públicos. Lo voy a leer entrecomillado. Argumento económico. Las justificaciones, y abro comillas, la recuperación económica. Ese es todo su argumento. Bueno, siguiendo con ese argumento tan simple, le voy a decir que si no hay crecimiento económico porque hay una crisis, evidentemente esa justificación decae. Dígame si en un momento de crisis como esta, esa propuesta y esa justificación económica puede seguir teniendo amparo para seguir discutiendo esta proposición. Y, por último, porque ya se me acaba el tiempo, más allá de todas estas cuestiones, les voy a recordar algunos artículos de la Constitución que ustedes citan en su proposición para justificarla. Ustedes citan el 10.1, el 9.2, el 40 y el 39.1. Si ustedes de verdad creyeran en estos principios y en estos artículos que sustentan esta proposición de ley y se los aplicaran, no tengo duda de que ustedes habrían apoyado todos los reales decretos que se han traído a esta Cámara. Y seguro que también nos hubiéramos ahorrado escuchar algunas declaraciones o leer algunos tuits que ustedes colgan últimamente. A lo mejor hasta tendrían que reformular el ideario de su partido. Señores, consejos vendo que para mí no tengo. Muchas gracias.